No huevaditas Dale bien Dale listo, Andy Ya soy, Jorjito soy Oye Andy, ¿tienes atracción por Nicole? Eh, ¿cómo? ¿Qué tipo de atracción? Pues hay atracción sexual, hay atracción Atracción sexual por Nicole Ah, sí, recontra Y atracción sentimental Todavía no sé, porque tengo que conocerla más Ah, vale, vale ¿Qué pasa, Flo? ¿Qué pasa, Flo? Yo no me pongo así chupi como tú, ¿eh? Yo respondo nomás con la verdad, con la honestidad, porque no tiene nada de malo Obviamente, ¿y a qué quieres decir? ¿Qué cosa estoy mintiendo? No sé, a ver, Flo, ¿tú tienes atracción sexual por Adri? Sí ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda!